A la vez, a la vez que da a los primeros paisajes, 130, ¿sabes cuánto es todo el país en el lunes? 104, ¿sabes cuánto es todo el país en el lunes? 104, ¿sabes cuánto es el de más? Hoy solo, ¿sabes tres? 130, 130, más, en la provincia de Buenos Aires, que estuvo 67, la populares, 9, canal de puta, 3, para... ¿Sigue dando a los meses? ¿Ya está? No, si todavía... Si te gustó nuestro video, suscríbete, dale like y dale a la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades.